No me lo creo todavía. Siento que estoy soñando. Todo esto es un sueño, todavía no he despertado. Eso sí. Me encanta el look, me encanta que es todo diferente a lo que acostumbro a hacer. Me encanta que las nenas son unas divinas, unas hermosas, talentosísimas. Estoy soñando. ¿Y qué te puedo decir? Pues los invito a que no se pierdan este álbum que está increíble, 2222. Jamie Osorio.